Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus pasiones. Hace algunos instantes en la capital michoacana se realizó la presentación muy fastuosa de la carrera panamericana en su edición número treinta y uno. Una vez que se retomó esta actividad ya no se ha detenido y por fortuna Morelia sigue siendo una de las sedes más importantes. Ese tramo de mil cumbres es una adoración para el realismo de este país y por supuesto que no lo pueden dejar pasar desapercibido. Allí estuvieron nuestros compañeros Heder Ávila, Michelle Cárdenas. La píquenos, ¿qué tal estuvo la presentación? Me imagino que un muy buen ambiente, mucha expectativa porque este es un evento mayor dentro del calendario del automovilismo nacional. Así es, la verdad es que la rueda de prensa como siempre muy amena pasaron un video semblanza de todo lo que se ha vivido a lo largo pues de muchos años de tradición de esta carrera panamericana, una de las más grandes de todo el mundo, se corre con muchísimo, muchísimo kilómetros de velocidad, se pasa por varios estados del país, desde Oaxaca, se van pasando a varios hasta llegar a Durango, donde ahí hay una carretera muy peligrosa, la llamada El Espinazo del Diablo. Sin embargo, mil cumbres es una de las favoritas que corren los pilotos por las dificultades que es mil cumbres, ¿no? Ahí estamos viendo lo que se llevó a cabo, como siempre, la tradición de Michoacán es lo que se más, lo que más se destaca y lo que más les gusta a los pilotos, ¿no? De venir a este bello estado. Y se esperan alrededor de 74 tripulaciones, claramente va a haber pilotos nacionales, pero también se esperan de Estados Unidos, de aproximadamente 14 tripulaciones, 21 tripulaciones de Europa y cuatro de aproximadamente de Sudamérica y serán en ocho categorías. Cada categoría depende del modelo del coche y qué tan modificado o no está. Es una carrera impresionante, comienza en Oaxaca, las tripulaciones van yendo de destino a meta día por día, de una ciudad a otra, aproximadamente la de Michoacán debería ser la quinta etapa, si no mal recuerdo, y son siete, ocho etapas en total, terminan en Zacatecas, es una carrera peligrosa, ha habido muchas muertes a lo largo de la historia de la carrera panamericana. Aquí justamente en Mil Cumbres. También. Ha dejado algunas víctimas. Ahí vimos a Marco Hernández, está el copiloto más destacado de Michoacán dentro del automovilismo, es el próximo 14 de octubre, una pequeña fe de ratas ahí en el letrero, 14 de octubre es cuando arribará a la capital michoacana, la carrera panamericana, cualquier cantidad de gente de personalidades la ha corrido, ¿eh? Sí. Músicos británicos muy importantes. De Pink Floyd. De Pink Floyd han participado en esta carrera, a manera de hobby, evidentemente, como tripulantes, pero es una competición muy, muy tradicional y que si usted es amante o no del automovilismo, puede llegar a apreciar los autos, los vehículos, que a final de cuentas es lo más atractivo de esta carrera, porque son autos clásicos, conservados y además arreglados, modificados de una manera que no tienen problema para las etapas de velocidad, son autos muy potentes, en los que se les ha modificado el chasis, el motor, conservan la carrocería, algunos detalles interiores también se han visto modificados, pero son espectaculares, realmente espectaculares, conforme se acerque la carrera, iremos conociendo un poco a profundidad a los participantes, haciendo entrevistas con cada uno de ellos, porque realmente es un evento que vale mucho la pena. Y no son cualquier coche, pues... Son carísimos. Sí, 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 o sea, son coches, sí, de antaño, pero no son cualquiera, porque son Porsche, también por ahí Mini Cooper. Sí, hay una categoría especial para los Mini Cooper. Sí, 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 para los Mini Cooper, de hecho lo comentaban justamente en el evento, que al ser uno de los coches que ha mantenido su carrocería con la de antaño, se le ha hecho una categoría muy especial. Y además de eso, el atractivo geográfico que ofrece esta carrera, ¿no? Prácticamente comienzan en Oaxaca. Es Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Guanajuato, Zacatecas y Durango. Tremendo. En ese orden. En ese orden. ¿Tenemos reacciones? Van en la censo. ¿Alcanzamos a ver las reacciones? Sí, vamos, vamos a verlas. Esta es una carrera que tiene una gran historia, que tiene una proyección internacional, y estas cuestiones que tienen que ver con el turismo deportivo, es un sector que a nosotros nos interesa seguir aprovechando y destacar de manera importante. Tenemos 74 tripulaciones registradas de 14 países diferentes. Predominan, obviamente, las tripulaciones nacionales. Después, el número siguen los norteamericanos con… Tengo entendido que son 14 tripulaciones, de Europa en total tenemos 21 tripulaciones de diferentes países y cuatro de Centro y Sudamérica. Esperamos de último momento cinco o seis tripulaciones más que se pueden añadir en la medida de que termine en su… de competencia ocho categorías, dos de exhibición y después ya vienen en orden progresivo de velocidad las categorías turismo mayor, turismo de producción, sport mayor. El primer auto arranca en el mirador a las 14.28. A Morelia arribarán aproximadamente 3.30 de la tarde, lo cual haremos caravana desde aquí, desde el Jardín Morelos, hasta el centro, si no hay ningún problema. El 15 martes saldrán a las nueve de la mañana del centro. Para eso ya estará cerrado Mil Cumbres a partir de 8.30 y a las 11.30 se abre nuevamente el tramo y harán los tres tramos siguientes, que son de Morelia a San José de la Cumbre, de San José de la Cumbre a Mirador y después el tramo de Guajúmbara y se saldrán del estado. Nos despedimos. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias, Mitch, Eder, señor Laporta, Sergey. Los esperamos mañana con todo lo que acontezca esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, entre monarcas y Puebla. Gracias por estar con Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.